¿Pero cómo puedes hacerme esto? ¿A mí? Yo... yo lo siento, de verdad. Así pagas todo mi compromiso, mi fidelidad, mis sacrificios por ti. No eres tú, soy yo, no sé qué me pasa. Yo estaba de puta madre solo y renuncié a mi libertad por ti. A mí también me duele, pero es mi decisión. ¿Me puedes explicar qué tiene ese tío que no tenga yo? Yo no puedo controlar mis sentimientos. ¿Pero cómo podías decirme hasta ayer que me querías? Yo sé que vas a olvidarte de mí muy pronto. Olvídame. Estoy ebrio de rimas, quiero arrancarme las entrañas. Quiero arrancar las promesas, quemarlas y no guardarlas. Asesinar esos momentos los cuales tú y yo pasamos. Esa historia tuvo final, ¿para qué nos engañamos? ¿Para qué me engañaste si tan solo me diste salas? Y lo que hiciste por mí no contó de nada. Ponte en mis zapatos, verás como estoy yo. Ya ni extraño tu frase. De lo que hagas será lo mejor. Y le doy gracias a Dios por mandarme tus palabras. Por no traumarme contigo. La música llena mi alma. Lloré por ti. Lloré por nada. Lloré por mil mentiras e insignificancias. No me reprimía contigo. Nunca me guardaba nada. Y te lo dije aquí y allá también afuera de tu casa. Y no puedo obligar a nadie a quererme en este mundo. Dicen que fuiste un capricho, pero lo niego por mucho. Simplemente tú mataste las esperanzas conmigo. Por un beso traicionero no quise más ser tu amigo. Ojalá encuentres a otro que te ame de verdad. Que te ame y que te haga sonreír. Y nunca llorar. Que te acompañe hasta tu casa y te haga sentir muy feliz. Que te dedique canciones. Te lo ames, pero no como a mí. Porque a mí nunca me amaste, ni siquiera me quisiste. Solo un maldito día y ese día tú lo fijiste. Quise dar todo de mí sin recibir un beso a cambio. Di mi corazón y el tuyo se quedó guardado. Pero no siento las cosquillas que sintí hace unos momentos. Ya solo siento las naces por ti y por tus despechos. No hay medicina para el amor. No hay medicina para curarme. El único remedio es el saber que te alejaste. ¿Para qué mirar al cielo si nunca lo hice contigo? Mandigo tu frase. No te estanques conmigo. Heridas del pasado se reabren con tu foto. Sangran como los ríos al saber que amas a otro. Tal vez en la mañana del siguiente día muera. Y es que tengo que decirte que tú fuiste la más bella. Que pudo sanar este pinche duro corazón. Con protección de hierro por todo lo que vivió. Y es que no puedan recuerdos del hombre que más te amó. Tan solo por los pecados que Dios mismo comprobó. Me robó tu corazón un estúpido con feria. No se sabe valorarte pues no te ve ni en la escuela. No valora los regalos que le das cada semana. Él presume los momentos en que te tiene en su cama. La fama no me importa mucho menos recordarte. Mil besos me robaste más nunca los valoraste. Conmigo podías contar ahora ya ni me recuerda. No se que rayos me pasa pero yo sigo a la espera. De la muerte para poder descansar. Tu fantasma por las noches no me deja descansar. Es que ya no puedo más quisiera poder gritar. Que tú ya no me haces falta y no me importa donde estas. Las botellas son amigas pues son buenas confidentes. Me puse una buena peda para olvidar que te fuiste. El efecto del alcohol me ayuda a borrar las penas. Pero no sirve de nada si guardo tu foto entre ella. La miro y suspiro y no paro de mirarla. Me sale una sonrisa y las lágrimas la acompañan. Recostado en mi cama siento el peso de tu cuerpo. Y con el paso de los años seguirás en mis recuerdos. Historias y relatos renacen de las cenizas. Mi corazón quemado tan solo por tu sonrisa. Sonrisa demoniaca de la cual me enamoré. Y en el fondo me pregunto en qué rayos me equivoqué. Gracias.